Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta Amiga, muy buenas tardes Buenas tardes Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo por ECMC Televisión y escuchándonos en Radio Superación Me presento con ustedes Mi nombre es Leticia Real Vázquez Tengo la profesión de farmacéutica Me pueden encontrar en mi página de Face como Oaxaca Mi Tierra También les doy mi correo electrónico Mi correo electrónico es Lafontaine 70 Leticia Real Se escribe Lafontaine 70 Leticia Real También en el Face estoy como Oaxaca Mi Tierra y también los invitamos que entren a la página de SMC Televisión y los invitamos a que le den un like que hagan un comentario a favor o en contra como ustedes gusten También los invitamos a que si en caso de que no les dé tiempo de ver el programa los sábados a las 2 de la tarde pueden hacerlo en la plataforma de YouTube únicamente lo buscan como Pensamiento y Expresión Insigne Así es amiga ¿Gustas presentarte? Claro que sí Muy buenas tardes tengan todos ustedes es muy agradable vernos nuevamente y escucharnos como todos los sábados a las 2 de la tarde Es un placer ya saben que con mucho gusto hacemos este programa Mi nombre es Ana Yancy Juárez Salas mi profesión tanatóloga Muchas gracias Así es Bueno pues este hoy este día le vamos a dedicar el programa es un homenaje a un maestro un gran maestro este que siempre ha llevado llevó por este mundo el camino de la filosofía de la moral de la ética él y su familia me refiero al maestro Alberto Mondria de la Vega hace unos días trascendió está en un lugar mejor este pues mandamos las condolencias a su viuda la licenciada Susy Susy Guizar Dupont a sus hijos Alberto Junior y Gerardo Junior Guizar es la familia este día le dedicamos este programa créanme que su padre el maestro Alberto Mondria de la Vega está en un lugar mejor porque fue una persona que siempre buscó el camino de la ética de la moral y siempre predicó con el ejemplo este siempre practicó los mejores valores amiga como es el respeto la preparación la fraternidad pues a mi maestro Alberto Mondria que está en un lugar mejor así es amiga bueno y hoy también les hablaremos de lo que es la independencia de México lo que pasa que normalmente siempre los medios de comunicación nos hablan del día 15 y 16 de septiembre nada más amiga y normalmente eso se nos queda en la mente incluso muchas veces cuando somos niños tenemos la idea que en un momento dado se fue a tocar unas campanas y se proclamó la independencia pero este trabajo de la independencia esta lucha no fue nada más de dos días o de un año esta lucha empezó desde el año de 1808 y siempre nos referimos a 1910 1910 1810 perdón 1810 y inició desde el año de 1808 y la independencia se consumió se consumó hasta el año de 1821 así es pero vamos a hablar de los antecedentes de 1810 que sucedió antes que sucedió en el año de 1808 pues como sucede no solamente dentro de la familia dentro de un país dentro de lo que es todo el mundo normalmente cuando hay una división cuando hay conflictos ya sea entre familias entre pueblos entre naciones siempre va va a haber alguien que va a aprovechar esa oportunidad por eso es bien importante pues sí este practicar lo que es la unión la unión familiar la unión en el pueblo la unión en el país porque de esa manera nos fortalecemos no está por demás decir siempre la unión hace la fuerza y uno para todos y todos para uno precisamente porque cuando hay debilitamiento siempre va a haber alguien que va a aprovechar esta situación como pasó por ejemplo aquí en el año de 1808 que estaba sucediendo en España España fue fueron los que vinieron a invadir México y pues formaron colonias españolas pero que estaba sucediendo en España en el año de 1808 pues precisamente había un conflicto familiar y este conflicto familiar era entre el rey Carlos IV y su hijo Felipe VII y esto estaba sucediendo entre familias porque el hijo quería destronar al padre y quedarse con el reino de España y bueno y que sucedió en ese tiempo pues el hijo y toda su gente proclamó lo que es más bien dicho hizo un amotinamiento que es conocido como el amotinamiento de aranjuez esto estaba sucediendo en España y bueno y bueno este amotinamiento y todo lo que sucedió sucedió precisamente un 13 de marzo del año de 1808 si buscan en la historia ese amotinamiento de aranjuez así es conocido y bueno era un pleito entre hijo y padre pero la verdad en este lugar ni tan siquiera gobernaba el rey sino había un hombre que era José José perdón Manuel Godoy era el que gobernaba el lugar Manuel Godoy era dijéramos su su íntimo del rey le dejó toda la autoridad y yo yo creo y estoy segura que así es la historia lo dice que si tú tienes un poder en cierto lugar este tienes algún liderazgo lo debes debes estar muy pendiente y aquí lo que pasó con el rey es que se confió Carlos IV y pues le deja todo el poder a su hombre de confianza y qué pasó Manuel Godoy dice que le decía al rey todo lo que tenía que hacer y el rey confiaba totalmente y luego pues ahí con los encantos de la reina María Luisa también estaba encantado Manuel Godoy y había conflictos no había unión familiar había otros conflictos dejan entrar a personas terceras en su relación y qué pasó pues todo terminó en que se entera Francia que hay conflictos en España y se hace venir Napoleón I que es conocido como Napoleón Bonaparte y qué hace Napoleón Bonaparte pues aprovecha que padre e hijo se están peleando que la reina anda más encantada y con el Manuel Godoy y todo esto pues aprovecha todo ese desbarajuste que hay dentro de la familia real para venir él a sacar provecho de esta situación y hace encarcelar a los reyes este conflicto se llevó a cabo en Bayona en España pues él hace encarcelarlos toma el poder y en su lugar él trae y acomoda en el reino en el trono a su hermano José Bonaparte más conocido como Pepe Botella ¿por qué le decían Pepe Botella? porque tenía el vicio del alcohol también le daba duro al alcohol esos son nuestros gobernantes muchas veces personas que no tienen voluntad que se dejan influenciar por otras personas personas que son este alcohólicas y están en el poder pues esto sucedía ahí y dijéramos como es todo cuando hay sucede algo todo el mundo se entera a lo mejor en ese tiempo no había internet pero había medios de informarse y la noticia también nos llega a México lo que estaba sucediendo en España que los reyes habían sido apresados de que había conflictos de familia todo lo que estaba sucediendo llega a oídos a la nueva España que es nuestro México y bueno aquí teníamos a un virrey que era José Iturrigaray él era el rey de ese tiempo pues llega llega a oídos del virrey de lo que estaba sucediendo en España y pues ¿qué pasó? en ese tiempo en México estaba el ayuntamiento estaba formado por gentes que eran los criollos eran españoles nacidos ya en México que se habían ido a preparar a otras escuelas y estaban muy bien preparados en lo que es la parte jurídica ellos estaban bien informados de lo que estaba sucediendo y vieron una oportunidad de irse como se dice por la vía legal y empezaron a desempolvar las leyes y ver todo a sacar provecho de ese momento dicen ahorita no tenemos un rey legítimo ellos están encarcelados Pepe Botella no es nuestro nuestro rey legítimo así que vamos a desempolvar las leyes y se ponen a leer y que encuentran en las leyes que en las colonias dice que si la cabeza no está en el poder y está usurpando otra persona no es legítimo el gobierno y que la soberanía recae sobre el pueblo entonces esto vieron los 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 abogados vieron que había una oportunidad para independizarse por la vía legal de España desde ahí empieza el movimiento de independencia desde esta fecha por este conflicto que estaba sucediendo pues todos empezaron los regidores de este H ayuntamiento eran personas muy ilustradas tenían conocimientos no solamente de leyes sino también de filosofía y ideas de libertad y claro aunque ya habían eran españoles ya nacidos en México pues siempre te viene el nacionalismo te haces más al lugar donde naces aunque se dijeran ellos que venían de España y todo pero ya amaban su México también entonces empezaron ellos a ver la manera de cambiar esta situación empezaron a tener reuniones y todo y pues van y le hacen un escrito a José Iturrigaray el virrey y le explican también lo que estaba sucediendo le ponen al frente las leyes le hacen un escrito a José y le dicen que ellos pueden tomar la autonomía de México porque ahorita en España no tenemos un rey ellos están en conflictos y está José Pepe Botella allá en España y bueno el virrey lo empezó a pensar también esta situación y el virrey pues que sucede con el virrey pues que también él vio una oportunidad ya no depender el de España sino hacerse del poder total aquí en México y también como que le alegró la ambición también del virrey de que podía ser de esta manera pues dijéramos de manera ambiciosa también nació la guerra de independencia porque incluso los mismos del ayuntamiento los mismos regidores tenían ideas todavía de seguir conservando a los reyes ellos decían vamos a tomar el poder mientras se va Pepe Botella pero le vamos a regresar el poder a los reyes cuando retornen a su trono entonces de alguna manera de esta de esta forma empezó el conflicto y lo que es la independencia y bueno este lo que pensó el virrey de la nueva España de México que ya se había acabado para siempre el trono de España y que había una oportunidad de hacer la independencia de México y entre estas personas estuvo uno de los de las personas que estaban en este ayuntamiento de unos regidores era el licenciado primo de verdad a él le debemos las primeras ideas de libertad que él desempolvó dijéramos las leyes para decir así es que el pueblo tenía el poder y casi no se menciona en la historia primo de verdad creo que por esta situación que él todavía le era leal a los reyes que estaban presos ahí en España y así se da el conflicto entonces empiezan estos conflictos como siempre cuando hay luchas cuando hay guerras siempre hay intrigas también y había un consejo una real audiencia de gente que eran de España que habían nacido en España pero radicaban ya aquí en México eran los peninsulares como le decían a muchos los gachupines había gachupines acá en México que esos sí le eran bien leales a la corona de España porque ellos habían nacido allá ellos no amaban tanto al país entonces empiezan a intrigar y empiezan a llevar noticias por todos lados que había una conspiración en contra del poder de España y bueno empiezan a perseguir a estos regidores y muchos salieron huyendo se disfrazaron para salir huyendo y a Primo de verdad lo encarcela y a Primo de verdad esta independencia le costó su vida porque murió en la cárcel y así se fueron dando estos conflictos incluso el mismo José Iturrigarray el virrey fue encarcelado y empiezan los conflictos y empieza el nacionalismo empiezan a resurgir todo lo que son los demás insurgentes y de 1808 a 1810 pues se hacen reuniones acá en México hay un lugar que es entre la calle de Bolívar en el centro histórico que era conocido como la calle de las ratas número 4 así es la calle de las ratas ahí se reunían muchas personas que se decían que eran mazones y estos mazones eran los que empezaron con las ideas de libertad igualdad y fraternidad para México y empezaron a reunirse en estos lugares y bueno esta conspiración fue descubierta y cambiaron de lugar se fueron a otro lugar que es conocido como San Juanico es conocido este lugar porque hubo una vez una desgracia en este lugar de San Juanico pues ahí estuvieron también los insurgentes y bueno entre ellos estaba Miguel Hidalgo y Costilla estaba Doña Josefa Ortiz de Domínguez Don Miguel Domínguez había varios que empezaron esta lucha y empiezan a trabajar en secreto y pues se descubre su conspiración antes de tiempo y Don Miguel Hidalgo en Dolores el día este 15 por la noche toca las campanas de Dolores para proclamar la independencia de México porque mucha gente tiene la idea que ese día se consumó la independencia la lucha empezó en el año de 1808 se proclamó en 1810 con el cura Hidalgo y bueno ¿qué pasó con el cura Hidalgo? pues también lo fusilan le cortan la cabeza es exhibida su cabeza y bueno después de esto pues viene después el padre Morelos José María Morelos y Pavón que también pues corrió con la misma suerte pero siguió luchando incluso él escribió los sentimientos de la nación después de Morelos viene Vicente Guerrero Vicente Guerrero que pues su padre muy conocido su padre que él quería que él abandonara esta lucha que incluso el rey de España le ofrecía lo mejor para que fuera feliz Vicente Guerrero pero él como decía padre mi patria es primero y así siguieron tantos incluso entre ellos estuvo Aldama Allende Teresa de Mier Francisco J. Mina varios insurgentes que hicieron este movimiento que se viene a consumar hasta el año de 1821 y bueno esta es la la parte que queríamos explicarles de lo que es la independencia de México bien importante y también estuvo Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México así es fue el primer presidente de México pues esto que les acabo de platicar lo lo recopiló el maestro Romero Hernández Mendoza él es oaxaqueño así es lo recopiló hace muchos años como en el año de 1992 creo desconozco su paradero del maestro Romero Hernández Mendoza un saludo para toda su familia si nos pueden contactar para decirnos el maestro se encuentra en tal lugar pues maestro ya hicimos honor a lo que recopiló usted así es así es vamos a tomar agüita porque bueno ahora este muchos hablamos de libertad decimos libertad tenemos libertad y muchas veces no sabemos ni qué es el concepto de la libertad ni la existencia existimos por existir entonces aquí nos vamos a ir a otra parte esto lo escribió un maestro de nombre Genaro Soto Herrera el maestro es de Loma Bonita también desde hace muchos años lo escribió él y bueno nos dicen qué es la libertad y decimos todos somos libres viva México y andamos ahí pregonando el 15 16 pero muchas veces no sabemos qué es la libertad y la libertad también implica responsabilidad porque es una libertad con responsabilidad amiga y bueno nos remontamos a la novela de Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza una novela que tiene una gran enseñanza que los invitamos a que la lean un día es un poco difícil la novela para a veces nos pasa con la Biblia no muchos la entendemos y no la por más que a veces la creen lo mismo pues llega a pasar con el libro de Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza es del autor Miguel de Cervantes Saavedra y este es muy interesante tiene muchísima enseñanza pues lo que podamos tomar y en una parte de este libro hablan sobre la libertad y le dice Don Quijote a Sancho Panza ¿qué es la libertad amigo Sancho? y él mismo le dice la libertad es uno de los dones más grandes que el cielo le ha dado a la tierra que le ha regalado a los hombres dice la libertad no se compara con ninguno de los tesoros que guarda la tierra o sea tú si tienes oro plata rubí cuanta cosa que tiene la tierra o petróleo si no eres libre de nada sirve esto igual dice no se compara con todo lo que guarda el mar porque también el mar tiene muchas riquezas y el hombre dice siempre debería luchar por su libertad y por su honra es lo que nos dice este Don Quijote de la Mancha es bueno aventurar la vida dice por esto por la libertad y por la honra y que es lo peor que le puede venir a un hombre Sancho Panza le dice pues es el cautiverio a nadie le asienta bien estar en cautiverio y bueno también este pues yo creo que esto nos lleva a plantearnos esta pregunta en sí que es la libertad ya lo dijo Sancho Panza ahora nos podemos ir a un diccionario que es la libertad nos podemos ir a un diccionario básico y buscar y seguimos buscando nos vamos a ver en otros libros de filosofía desde el punto de vista filosófico que es la libertad y así nos podemos ir a los libros de educación también que nos dice que es la libertad y bueno la libertad es precisamente que tenemos este Don o esta capacidad o ese regalo de ser o no ser de hacer lo que nosotros querramos hacer con nuestra libertad pero con responsabilidad ya lo dijo por ejemplo Benito Juárez este gran hombre el respeto entre los hombres como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz entonces aquí nos habla de que nuestra libertad tiene un límite si nosotros empezamos a lastimar a nuestros semejantes a nuestros seres queridos ahí ya estamos invadiendo sus derechos de ellos también entonces la libertad también es con responsabilidad esto es lo que nos hablan en sus autores en los autores y que el hombre pues es libre pero también debe saber en qué momento usar correctamente este Don que es la libertad y dice somos tan libres de entrar de salir y todos los verbos que podamos encontrar amar dormir comer descansar estudiar no es si queremos no estudiamos tenemos el libre albedrío también pero todo tiene una ventaja y una consecuencia si no lo sabemos no la sabemos aplicar de manera correcta ok ya tenemos la libertad pero como la vamos a usar de manera responsable esto es lo que podemos encontrar en los términos de filosofía en los términos de la educación dijéramos este que nos dan en las escuelas lo que dice Don Quijote de la Mancha esto es la libertad vivirla con responsabilidad porque si nos vamos por otros caminos abusando de esa libertad y atropellando a terceros ya deja de ser una libertad y también los textos de filosofía nos hablan del existencialismo pero dicen que es existir todos existimos ¿no? y bueno algunos filósofos dicen como Sartre ¿no? el filósofo dice solo el hombre existe las demás cosas solo son entonces nosotros existimos pero ¿para qué existimos? ¿no? es esta pregunta ¿por qué tenemos libertad? ¿cómo vamos a usar esta libertad? bueno pues esto es lo que plantea a grandes rasgos este maestro de Loma Bonita Genaro Soto Herrera ahora pues nos vamos a otro punto bien importante amiga bien importante este punto ¿no? pues quieres aportar algo más o nos vamos al siguiente punto como gustes amiga pues si siempre tenemos que tener los actos también traen consecuencias así es que sí debemos de ser responsables con lo que decimos y hacemos así es porque si si hacemos un acto sabemos que el día de mañana quizás no mañana ni pasado pero las leyes por eso existen así es para hacerlas hacer valer y entonces ser responsables el acto en algún momento trae su consecuencia y a veces son represalias muy grandes que a lo mejor y se les olvide a las personas pero el día de mañana traen muy fuertes consecuencias y no nada más al propio sino a la familia entera así es sí así es bueno ahora nos vamos a esta parte bien importante que me encantó muchísimo que escribió otro maestro de nombre José Alfredo de la Cruz Murillo él escribió este desconozco también dónde se encuentra este maestro esto lo escribió hace muchísimos años pero lo rescatamos y esperemos que alguien lo conozca y le diga hablaron de lo que usted recopiló ¿no? el maestro este maestro nos habla precisamente de este tema que todo le exigimos al gobierno dice a mí me da miedo esas personas que todo le exigen al gobierno que haga algo el gobierno dice y muchas veces el gobierno es su función es administrar pero queremos que nos vengan a resolver cosas que hasta suceden dentro del hogar eso es lo que dice el maestro y bueno aquí el maestro José Alfredo de la Cruz Murillo lo que hizo fue hace muchos años empezó a recolectar noticias de lo que sucedía pues en todo México de los hechos que cometemos los mexicanos ¿no? y para compararlo precisamente si este que somos libres pero cómo usamos esa libertad aquí él recopiló una una noticia de precisamente que dice cuántos vagos se reúnen a veces en las esquinas están alcoholizándose no no tienen ninguna función dijéramos dentro de lo que es este el trabajo y qué pasa dicen llegan a la casa y las mamás les dan de comer los consienten y todo y ellas mismas están fomentando esta situación y llega a suceder dice que algunos jóvenes que no tienen oficio no tienen educación siendo muy jovencitos a veces asaltan y sucede en México asaltan a mano armada siendo menores de edad y esta noticia la recopiló el maestro dice donde un joven siendo menor de edad cometía asaltos a mano armada todavía hace poco andaba en las redes sociales un caso de que sucedió en el metro de México que un joven pues se subía a saltar y de repente pues ahí se unió la gente y entre todos lo golpearon y creo que terminó mal el joven y qué decía su familia él no era malo él era buena gente lo único que hacía era no hacía daño a nadie nada más asaltaba en el metro imagínate en nuestro país libre estas cosas suceden y damos mal enfoque a lo que es nuestra existencia lo que es la libertad y bueno dice este joven estoy hablando de esta noticia de ese año del joven que asaltaba a mano armada por ser menor de edad este joven nada más se fue un tiempo a la correccional ahí al consejo tutelar al poco tiempo ya fue la mamá por él ya fueron los papás por él lo regresan a la casa no le sirvió la lección este joven dice que empezó entonces a vender vino adulterado y este no sé con qué venenos combinaba y adulteraba y la gente le compraba su vino pensando que era pues algo bueno y la familia le aplaudía bravo este qué listo es mi hijo qué listo es mi hermano que hace dinero fácil no le cuesta tanto trabajo hacer sus mezclas indebidas y gana muy buen dinero y claro después este pasado el tiempo pues siempre la verdad nunca queda impune siempre se descubre pero mientras ya se le hizo el daño en la casa porque ya estuvo en una correccional ya estaba preparando vino adulterado y los papás aplaudiéndole y como dice que haga algo el gobierno que iba a hacer el gobierno dentro de esta familia si los propios padres aplaudían las acciones de su hijo efectivamente bueno también hay otra parte en nuestro México que aún y gracias que todavía tenemos nuestras lenguas maternas pero qué pasa mucha gente discrimina a las personas que hablan una lengua materna incluso todavía hace muchos años atrás la gente prefería no hablar su lengua materna y hablaba el español para no ser agredido o se burlaban de ellos de algún modo señalado señalado y qué pasa incluso llegó a pasar algunos maestros dicen que se veían en la necesidad de golpear al niño darle el reglazo o algo para que no hablara su lengua materna y era así como algo vergonzoso causa de vergüenza y aquí dice el maestro José Alfredo que haga algo el gobierno el gobierno no va a venir a decirnos que nos sintamos orgullosos de nuestro idioma está en nosotros respetarlo darle difusión y al contrario enaltecer nuestras lenguas que tenemos en nuestro México no vamos a esperar que todo lo haga el gobierno bueno hay otra parte también bien importante que muchos padres a veces le reclaman al gobierno que ya combata el narcotráfico dice que acabe con los narcotraficantes yo creo que está bien pero quien consume esa cocaína quien consume todo esto que se da no son los extraterrestres no son los extranjeros esa cocaína la están consumiendo los propios jóvenes mexicanos y el gobierno no va a venir a abrirle las narices a los jóvenes para ver si tienen coca en la nariz que están respirando eso le toca a los padres revisarles la mochila revisarles hasta la nariz dicen nuestro maestro sí y muchas veces decimos que haga algo el gobierno todo es el gobierno y bueno hablamos de nuestra independencia de nuestra libertad y muchas veces precisamente esa noche que estamos festejando la independencia se está consumiendo drogas se está consumiendo alcohol y tantas cosas y nosotros hablando de independencia hablando celebrando el 15 el 15 más no saben la tragedia que hubo antes y durante para poder lograr esa independencia así es y luego también bueno también todo le queremos dejar al gobierno por ejemplo los perros en las calles los gatitos abandonados las mascotas por todos lados en la calle buscando comida buscando donde hacer del baño que haga algo el gobierno el gobierno no va a venir a decir vives en un país libre ahora a mí me toca cuidar tus animales claro nosotros tenemos nombre y apellido sabemos hijos de quienes somos pero nuestros perros nuestros gatos y más los que no son de raza exacto no tienen nombre y apellido así es por ejemplo que pasa con los con los perritos estos que no son de raza este sacan a la calle son como nosotros porque por ejemplo nosotros somos una mezcla de aztecas somos una mezcla de olmecas somos una mezcla de todo pues igual nuestros perros que no son de raza son una mezcla son auténticos dijéramos y muchas veces son los perros que andan todos flaquitos en la calle todos abandonados y estos son los que más toleran todas las inclemencias las inclemencias se adaptan se adaptan al medio si así es y luego también este recopilando el maestro encuentra una estadística muy grande en México de enfermedades venerias y el sida una gran cantidad de personas con sida dice porque se da el sida precisamente se da en la familia dice porque precisamente cuando el hijo es varón dice lo que hace el padre es mejor llevarlo a un prostíbulo pagar unos mil pesitos para que una prostituta enseñe a ser hombre a su hijo dice lo enseña y lo eduque le enseña a ser hombre le enseña a ser hombre dice para que se haga hombrecito para que sepa lo que es que estar con una vieja y bueno y que pasa en lugar de llevarlo a un centro de salud al niño y decirle de esta manera te vas a proteger cuáles son las consecuencias si haces si tienes sexo sin protección y bueno aquí él empieza a investigar que había un hombre que allá había pasado por todas las enfermedades venéreas nada más estaba esperando que le diera sida pero era la formación de la casa y bueno otra parte también de nuestro México independiente es que hay muchas personas alcohólicas y jovencitos muchas veces los padres tienen que enterrar a los hijos muy jóvenes porque encontraron el vicio del alcohol pero que el gobierno haga algo que venga a revisar debajo de la cama de los hijos si no tienen una botella de alcohol por ahí a la familia le corresponde revisar si los hijos no llevan licor a la casa si no consumen el licor y dicen incluso las mismas mujeres somos las que fomentamos esto la abuela dice déjenlo que mi hijo tome que mi nieto tome que tenga muchas viejas dice déjenlo porque es hombrecito y un hombrecito debe ser un cabrón y a veces a la propia abuela le toca llorarle al nieto que desafortunadamente a veces termina en un anexo en un lugar y la misma abuela le estuvo aplaudiendo y esto llega a pasar que haga algo el gobierno dice cuando las personas caen en el alcoholismo a veces llegan a tener delirium tremens que le llaman que empiezan a ver alucinaciones de lo que no existe y están gritando dentro de la casa que quiten las arañas o esto o lo que llegan a ver delirio de persecución exacto no lo ha a ese extremo llegan por el alcoholismo y se dice que venga el gobierno que venga el gobierno haga algo que el gobierno haga algo aquí hay otra parte que también es bien importante que se ha ido revisando en las noticias y todo que pasa en nuestro México cuando hay un sismo cuando hay inundaciones que pasa en estos lugares pues llega ayuda del gobierno y llega ayuda de las mismas personas o sea del pueblo que ayuda la solidaridad pero que pasa con esta ayuda muchas veces se la empiezan a pelear entre los que lo están organizando y no llega a manos de los damnificados de los que en verdad lo necesitan mejor termina en casa de los que lo organizaron o a quienes le llegó el apoyo o que tienen cierto poder por eso llegó a sus manos de las segundas terceras manos y ya cuando le toca al necesitado ya no llegó ya no llegó exacto esto llega a pasar y dice aparte de todo en nuestro México independiente en nuestro México tan hermoso no tenemos la educación de hacer filas incluso dice se tiene que formar a los damnificados para que cada uno se le dé su botecito de agua su pequeña ración de comida o lo que se le tenga que entregar y no pueden esperar empiezan a arrebatar las cosas y a uno les toca cinco veces más y al otro no le toca nada y si el otro es un ancianito y no tuvo la misma fuerza para correr el anciano se queda ya no le dan nada sin nada sin nada y no hay respeto dice hace muchísimos años hubo una contingencia nuclear en Japón y ya se hizo noticia mundial que dice que a pesar que ellos tenían hambre y tenían frío tienen esa cultura de formarse aunque ya y primero adelante los ancianos los niños y atrás las personas adultas que jóvenes y con muchísimo respeto se llevó la entrega y esto se hizo noticia mundial lo que no pasa en nuestro México novelero México así es bueno y también otra noticia que recopiló este maestro fue que dice que hace muchos años estaban jugando dos niños se reunieron unas familias y empiezan a jugar dos niños y en la propia sala un niño no se encontró petróleo por ahí o no sé qué o alcohol y se lo avienta al niño y le prende el cerillo dentro del hogar que el gobierno haga algo el gobierno no va a venir a ponerte un policía en la sala de tu casa para ver que no sucedan estas cosas el respeto se enseña desde el hogar y sí y lo que siempre decimos es viva México viva México cabrones no esa frase y bueno y bueno también otra parte el gobierno no va a venir a tirarnos los televisores y a meternos las cabezas dentro de los mejores libros a nosotros nos toca buscar el conocimiento y todos se lo queremos dejar al gobierno y a los maestros también muchas veces nos quejamos contra el maestro nos quejamos contra el gobierno pero nuestras manos está a hacer mucho por nuestro México por nuestro México independiente pues amiga puedes aportar algo más sobre esto pues no solo el gobierno el gobierno nada más está como administrador pero nos en nosotros está el viva México pero no solamente en la fecha del 15 sino hacerlo mundialmente todos los días todos los días viva México porque nos avergüenza nuestra lengua nuestro color cuando vamos al extranjero hasta agacha uno la cabeza para que no nos reconozcan que somos mexicanos así entonces hay que decir viva México portar nuestros trajes sí ahí te agachas ahí hasta se agacha uno que no me reconozcan porque vengo morenita vengo chaparrita luego se conoce que es uno mexicano así es aunque uno no quiera aunque uno quiera hablar en otro idioma en inglés francés italiano en otro idioma somos mexicanos gritarlo en todo el mundo no solo el 15 y luego queremos echarle la culpa que hace el gobierno que nos venga y nos diga ponte a correr que hagas ¿estás gorda? ¿qué va a hacer el gobierno? no que nos viniera a decir ponte a correr ponte a ejercitarse ponte a caminar mínimo 10 minutos media hora no el gobierno no va a venir a romper puertas para que entre y pueda decir a exigirnos así es así como nosotros le exigimos que haga algo el gobierno no va a entrar a nuestro domicilio ¿qué vamos a decirle? que haga algo el gobierno porque el vecino viene pinta raya y rompe porque es mi casa no si yo tengo la buena educación me llevo bien con mis vecinos no va a tener que venir el gobierno a hacer nada decirle que el gobierno haga algo porque los perros de los vecinos vienen y hacen sus cosas afuera o yo saco la basura el gobierno no va a venir pone carros recolectores pero no va a venir a domicilio en domicilio a sacar la basura nosotros está la educación no va a venir que le exigimos al gobierno que el gobierno venga y que nos ponga alguna cosa de nosotros está en educar a nuestros hijos no va a venir a revisar mochilas a revisar en qué andan nuestros hijos nuestros esposos nuestras hijas nuestros padres no el gobierno no porque le echamos la culpa al gobierno nosotros tenemos que poner la educación desde casa que el gobierno venga a tirar las televisiones el gobierno da las televisiones pero el gobierno no está para decir en vez de ver una telenovela que son más famosas que los libros para leer las mismas novelas pero ver el contenido y apreciar a los autores y a los escritores que venga el gobierno te hace más fácil ver la televisión que venga el gobierno a decirte cómo vestir qué ropa usar que venga el gobierno a decirte mejor compra de marca no en nosotros está el portar nuestro traje regional en hacer alarde de las manos creativas de cada artesano que venga el gobierno cuando fue el gobierno el que fue a la escuela a querer ayudar a la nutrición ayudar al crecimiento a darle buena alimentación fueron a la escuela para decirle vamos y traemos un proyecto de nuevas nutriciones y buena educación por medio del DIF que fueron y dijeron no les vamos a cobrar una mínima cantidad para que se les diera sus lonches con frutas verduras cosas nutritivas jugos y desechar refrescos frituras frituras grasas que es lo más rápido pero es lo que es dañino que dijeron las mamás los papás la leche le hace daño a mi hijo no le gustan los frijoles no le gustan lo que van a venir a dar no le gusta el chayote las verduras no le gusta la zanahoria los chícharos ay que horror eso no queremos desecharon y votaron entre todos que no se realizara esa ayuda tan mínima y prefirieron cancelarlo y le están pidiendo al gobierno que vengan y que los ayude que haga algo el gobierno que haga algo el gobierno y los niños siguen con obesidad comiendo los niños siguen hipertensión diabetes y muchas más enfermedades que se desarrollan por la mala nutrición y sí exacto por la mala nutrición y le están echando la culpa al gobierno y luego ah perdón ajá sí y luego que vengan a decir que soy mexicana soy mexicana estamos mal estamos muy mal vergüenza decir que venga el gobierno cuando yo no pongo nada de mi parte así es para que decir es que tengo una hija médico es que tengo mi esposo médico cuando sé que yo no estoy inculcando el beneficio no estoy inculcando esos valores empiezan desde casa por el gobierno de este sexenio no podemos hacer nada pero dentro de 24 años quienes van a estar al frente si les damos buenos ejemplos tu hijo mi hijo sería el nuevo presidente que venga y sin necesidad de que nos venga a exigir nosotros tendremos una comunidad de amor una comunidad de buenos valores buenos principios que tenga buena calidad humana que tenga decencia que tenga moral y lo importante que sea responsable responsable de los hechos porque todo acto trae consecuencia seamos hijos de buen futuro no en futuro del presente no esperemos a que se ama jamás así es amiga bueno pues continuando con lo que dijo el maestro José Alfredo de la Cruz Murillo él dice precisamente eso amiga que hacen los padres de generación en generación fomentamos la guerra entre pueblos no te pases de acá para allá porque se van a enojar los del otro pueblo y después no este que pasan con los jovencitos que le llega esa idea a las 2 3 de la mañana dice el maestro Murillo recopiló andan en la calle y empiezan a darse primero pedradas porque tú eres de este pueblo yo soy del otro pueblo y que pasa que dice que a final de cuentas las pedradas ya se convierten en balazos porque ya dijéramos ahora si se les calienta la sangre y van por la pistola a la casa por eso hay balaceras en las noches en la madrugada dicen porque porque los propios padres fomentamos la división no te lleves con el de este pueblo no te lleves porque él es de otro país y así empezamos esas divisiones y bueno aquí hay otra parte que dice el exceso de velocidad en México que se ha estudiado cuántos accidentes hay por exceso de velocidad que es 80 kilómetros por hora están en los discotes así es así en en numerotes y qué pasa no entendemos dice que que venga el gobierno a decirnos que debemos manejar con precaución o que instale más cámaras para que estén viendo a veces nada más les logra logran ver el accidente las cámaras no previenen los accidentes porque estamos tan acostumbrados este dice en otros en otros países en verdad si los multan dice sí los multan y qué pasa aquí nada más le das la mordida dicen en algunas partes de México y sigue manejando alcoholizado sigue manejando a exceso de velocidad y que venga el gobierno a decirnos que estamos en exceso de velocidad no eso no es correcto luego también algo que sucede en nuestro México el que no tranza no avanza esa frase de que llegas a cierto poder y con la intención de ayudar a los demás pero ya estando en el poder dijeran el que ve las arcas abiertas y que no tiene principios se olvida de ayudar al pueblo de fomentar y todo para su causa y dice esta frase de nuestro México independiente el que no tranza no avanza y que venga el gobierno a decirnos repartan bien los recursos no te los quedes no los uses para tu beneficio personal bueno también que venga el gobierno a decirnos que debemos dejar atrás esos programas esas novelas telenovelas que se ven en la radio que se ven en la televisión de histeria de engaños de tantas cosas y luego violencia y luego el consumo del refresco negro por eso hay tanto diabético tanto enfermo y que venga el gobierno a decirnos que ya no veamos a Chapoy en la televisión que no nos aporta nada que solamente son chismes los que muchas veces y que nos diga el gobierno ahora ya no vas a ver televisión ahora ten este libro de Sócrates de Platón de Newton de Einstein de Víctor Hugo que me los presenten que me los presente y luego también otra cosa dice el maestro José Alfredo de la Cruz que investiga que muchas veces nos olvidamos de los las personas que van a los paraolímpicos personas que se traen medallas como nos aburre preferimos a tomar los partidos de Viva las Chivas Viva esto porque con estos hablar de hablar de las medallas dice como que no se presta mucho para tomar por eso así es y luego dice nadie habla de los grandes escritores ni precisamente de los grandes hombres que pisaron esta tierra como fue Jesús como fue Gandhi así mejor preferimos hablar de Hitler dicen es más chido hablar de Hitler es más chido de Napoleón Bonaparte así es y luego que nos enseñan los la música de banda ahora los narco corridos nada más fomentan a la violencia a la violencia y que venga el gobierno y nos traiga música de Vivaldi que nos traiga música de Beethoven de Alejandro Filio de Pablo Milanés de Silvio Rodríguez que venga el gobierno eso nos toca a nosotros desde el hogar y bueno esto es lo que gracias al maestro José Alfredo de la Cruz Murillo que investigó más bien dicho se puso a revisar los periódicos de muchos años para decirnos cómo se encuentra nuestro México independiente y viva México viva México cabrones así es bueno pues agradecemos muchísimo nuevamente a las personas que nos escucharon este y bueno y le agradezco nuevamente que hayan estado pendientes de estos temas igual les invitamos ya les dimos nuestra información para que nos den un like para que nos den una sugerencia para que pues lo que gusten preguntar precisamente estamos abiertos al diálogo exacto a conversar que entren a la página de SMC televisión es bien importante y bueno nuevamente me dirijo a Susy Guizar Dupont a Gerardo Mondria Guizar a Alberto Mondria Junior pues para darles un abrazo fraternal nuestro abrazo de condolencias y créanme que nuestro maestro Alberto está en un lugar mejor porque fue un hombre precisamente de muchos principios pues agradecemos se despide de ustedes Leticia Real Vázquez y su amiga de siempre Ana Yancy Juárez Salas Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó de Medios de Comunicación de Medios de Comunicación de Medios de Comunicación